¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted los resultados de un trabajo publicado recientemente en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la investigación médica que tiene que ver con una de las vacunas contra COVID-19 más avanzadas que hay hasta el momento. Existen más de un centenar de proyectos formales para desarrollo de vacunas contra COVID-19 que están siendo desarrollados en distintas partes del mundo incluyendo México. Cada vacuna tiene sus propias características, su propio ritmo de desarrollo dependiendo de los recursos tanto humanos como económicos de los equipos que trabajan en ellas, el enfoque para el desarrollo de las vacunas, etc. Lo interesante del asunto es que cuando menos aquellas vacunas que ya han sido probadas en seres humanos o en organismos muy parecidos, por ejemplo en simios, prácticamente en todos los casos estas vacunas generan una resistencia aceptable, bastante tangible a la enfermedad. Debe usted considerar lo siguiente con las vacunas. Las vacunas no protegen a todas las personas que las reciben, protegen a la gran mayoría, a la enorme mayoría, pero no a todas. Las vacunas tienen distinta vigencia. Hay personas que reciben una sola dosis o un solo ciclo de dosis de la vacuna contra el tétano si quedan protegidas de por vida y hay personas que no. Es por eso que en caso de un accidente en donde se den las circunstancias que el médico considera que pueden facilitar el desarrollo de la enfermedad que se le pide a la persona que se ponga la vacuna contra el tétanos. Bueno, no se sabe cuánto tiempo va a durar la protección ni se sabe exactamente cuánto tiempo después de ponerse la vacuna es que la protección aparece. En promedio, para esta vacuna, y lo mismo puede suceder para otras vacunas relacionadas con virus en particular, la protección puede tardar hasta dos meses en llegar después del inicio de la aplicación de la vacuna. Hay vacunas como la vacuna contra la influenza, la vacuna estacional contra la influenza, que requiere de una sola dosis. En el caso de las vacunas que nos ocupan en esta ocasión, las vacunas contra COVID-19, casi en todos los casos se necesitan dos dosis. En la mayoría de los casos las vacunas son inyectadas, aunque hay por allí algunas vacunas que no son inyectadas y que cuando menos en los trabajos preliminares prometen ser en varios sentidos mucho más interesantes que las vacunas inyectadas. Pero eso es otro tema. Vamos ahora a hablar, le decía, de una de las vacunas que lleva más terreno cubierto. Me refiero a la vacuna de la empresa Moderna. La mencionamos hace tiempo cuando comenzamos a hablar de las vacunas. Bien, considere usted lo siguiente antes de meternos en los detalles. El hecho de que la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, y la Universidad de Oxford lleve mucha delantera con respecto a las otras vacunas no significa que vaya a ser la mejor o la peor. Significa únicamente que el equipo de desarrollo ha contado con más recursos humanos y materiales para poder impulsar el desarrollo de la vacuna. Algunas propuestas de vacunas muy interesantes de las que se aplican por la nariz no han contado con el mismo nivel de apoyo económico. Y quiero insistir en algo que está pasando en todo el mundo, en todo el mundo, incluyendo México, y es que el apoyo a la ciencia curiosamente está disminuyendo en términos tangibles. En este momento en el que ha quedado más que demostrado que el apoyo a la ciencia es crucial no solamente para generar más riqueza, sino para conservar la que se tiene. Hasta el momento, la falta de atención y de apoyo a la biología en general y en particular a la biología molecular, a la virología y otras disciplinas relacionadas, le ha costado a lo largo de este año más dinero a la sociedad humana, le vuelvo a decir lo que ya le dije antes, que todo el dinero que ha costado la ciencia desde Galileo para acá. Y todavía se sigue incrementando el peso económico de COVID-19. Y lo vamos a mantener por varios años más, porque incluso una vez que salga la vacuna al gran público, será necesario dispersar, producirla en cantidad suficiente, llevarla, dispersarla entre la población, esperar a que la vacuna empiece a funcionar y luego hay que ver por cuánto tiempo va a generar protección. Si no es necesario estarse aplicando dosis durante, digamos, una década hasta que no quede una sola persona enferma de este virus. Bueno, ese es otro asunto. Vámonos a las buenas noticias. La vacuna de la empresa Moderna es una de las vacunas de nueva tecnología. Acuérdense que hemos platicado de las tecnologías para enseñarle a nuestro cuerpo a desarrollar resistencia contra las enfermedades. Podemos vacunar a nuestro cuerpo con técnicas antiguas. Por ejemplo, tomando una bacteria peligrosa y debilitándola o incluso matándola. Usted inyecta la bacteria muerta completa o la inyecta atarantada y eso le da tiempo al sistema inmune de desarrollar defensas. Puede usted romper en pedazos a la gente infeccioso e inyectar los pedazos. Esto sucede con algunos virus y algunas bacterias también. Las muele usted casi literalmente, extrae ciertos factores de esta mezcla que se genera cuando muele usted a estos agentes infecciosos, inyecta esos pedacitos particulares de los agentes infecciosos y eso genera la reacción esperada del sistema de defensa. Se entrena usted al sistema de defensa del cuerpo a reconocer y destruir a ese agente en particular. Así han funcionado las técnicas clásicas para generación de vacunas hasta hace poco. En esta ocasión estamos ensayando a gran escala y por primera vez en la historia nuevas técnicas que prometen ser mucho más directas, mucho más seguras, con menores efectos secundarios y que de funcionar en seres humanos como han funcionado en animales podrían no solamente servir para crear vacunas que hasta ahora han resultado imposibles de fabricar. Podrían en el futuro cercano permitirnos desarrollar en pocos meses vacunas contra enfermedades nuevas y podrían servir para generar nuevos tratamientos contra enfermedades que estamos atacando con otras técnicas, por ejemplo el cáncer. Se podrían hacer una nueva generación de vacunas anti cáncer que podrían ser mucho más efectivas que la mayoría de los medicamentos que hay en la actualidad. Bueno, estas técnicas involucran un concepto simple para que su cuerpo aprenda a defenderse del ataque de un agente infeccioso que puede estar vivo o no, puede ser una bacteria, un virus. Necesita usted entrenar al sistema de defensa de nuestro cuerpo a reconocer ciertas sustancias que existen en la parte exterior del agente infeccioso y que no existen en ninguna de las células de nuestro cuerpo. Metafóricamente hablando, usted tiene que enseñarle al cuerpo a reconocer el sabor molecular del agente infeccioso. Esto puede hacerlo tomando el agente infeccioso, debilitándolo, matándolo, haciéndolo pedazos, como le dije antes, o puede usted inyectar una molécula que entra en algunas células de nuestro cuerpo y que le dice a esas células que fabriquen grandes cantidades de una sustancia que se encuentra normalmente en la superficie del agente infeccioso. Estas células empiezan a producir esta sustancia, el sistema de defensa se alarma al detectar la presencia de una molécula desconocida, aprende a atacarla, el sistema de defensa queda entrenado y las células involucradas, las células que recibieron esta sustancia y el principio activo de la vacuna, al cabo de un tiempo son destruidas por el sistema de defensa. No hay problema. Estas células son repuestas de manera natural por nuestro cuerpo. El asunto es que nuestro cuerpo reacciona como si se hubiera infectado aunque en realidad nunca existió ni siquiera una parte en este caso de SARS-CoV-2 en el interior de nuestro cuerpo sino que simplemente se le entregó a las células que por accidente recibieron las moléculas que van en la vacuna se les entregó una molécula de ARN mensajero que como hemos comentado en otras ocasiones es una sustancia con una estructura molecular muy peculiar que le dice a la maquinaria molecular de una célula cómo fabricar una X-proteína. Sabemos cómo fabricar ARN mensajeros que codifiquen la creación de la proteína de pico de los coronavirus y bueno pues eso es lo que hace la vacuna de Moderna. Le enseña a las células que por accidente reciben las moléculas de ARN mensajero a fabricar copias de la proteína de pico o cuando menos de una parte de la proteína de pico esta sustancia empieza a ser emitida por estas células en grandes cantidades va a parar la sangre genera la reacción de alarma del sistema inmune el sistema inmune aprende a destruir a esa proteína y a cualquier cosa que la tenga la próxima vez que un virus se mete al cuerpo queda inactivado esa es la idea de las vacunas de ARN como usted puede ahora identificar cualquier proteína con mayor o menor éxito las técnicas todavía no son perfectas pero si están muy avanzadas como usted puede identificar la estructura molecular de prácticamente cualquier proteína que se encuentre en la superficie de cualquier agente infeccioso ya identificado sea bacteria virus o lo que quiera usted en principio puede utilizar esta técnica para entrenar al cuerpo para reconocer y destruir a las proteínas de cualquier agente infeccioso eso significa que con esta técnica usted podría fabricar vacunas que hasta el momento han resultado imposibles de construir con técnicas tradicionales y podría tomar las proteínas que son peculiares de la variedad de cáncer que afecta a una persona y podría por lo tanto entrenar al sistema inmune a destruir a cualquier célula que tenga esas sustancias y con eso destruye esas células cancerosas en todo el cuerpo sin necesidad de cirugía y con rapidez como sucede de manera incontrolable en los casos de remisión espontánea de gente que ya está en sus últimas horas de vida como consecuencia del cáncer y de pronto se recupera son casos muy raros pero son consistentes a veces llegan a ser hasta en el a ocurrir hasta en el 5% más o menos de algunas variedades de cáncer la idea es disparar ese proceso de manera controlada en todas las personas con cáncer para eso se diseñaron las vacunas de ARN mensajero bueno este grupo de investigación desarrolló una variedad particular de ARN mensajero hay un catálogo internacional que tiene la fórmula de estos ARN mensajeros que se utilizan en el desarrollo experimental de vacunas en este caso se trata del número 1273 y en estas pruebas que reportan estos investigadores leo una revista de gran prestigio se reportan los resultados iniciales de pruebas en seres humanos estas pruebas que comenzaron con gente joven fueron expandidas para incluir a 40 personas de entre 56 y 70 años a todas las personas se les programó para recibir dos dosis algunas personas se les dieron dos dosis de 25 microgramos y a otras de 100 microgramos de vacuna a todo mundo se le dieron dos inyecciones con 28 días de diferencia algunas personas se les dio dosis pequeña a otras personas se les dio dosis grande los resultados todos fueron muy buenos incluyendo los resultados de las personas mayores esto es muy importante porque la actividad general del sistema inmune y lo hemos comentado en varias ocasiones en el pasado disminuye con la edad y de manera diferente hay personas que conservan una buena respuesta inmune hasta los 70 80 90 años y hay personas que no es por eso que un simple análisis de sangre en donde entre otras cosas ve usted cuántos tipos diferentes de glóbulos blancos hay por milímetro cúbico de sangre no dejan muy en claro realmente qué tan bien protegido está el cuerpo contra infecciones necesitamos de los glóbulos blancos para defendernos de los distintos tipos de glóbulos blancos para defendernos de infecciones pero una persona muy mayor sobre todo si está en condiciones especiales por ejemplo lleva mucho tiempo en cama etcétera puede tener todos los glóbulos blancos en las proporciones correctas y aún así su sistema inmune no está funcionando correctamente y por el momento pues no hay nada que se puede hacer al respecto es por esto que la gente mayor muchas veces no responde igual a una vacuna no queda igual de protegida y a veces requiere dosis más grandes en el caso de la vacuna de moderna se encontró que tanto la gente joven como la gente mayor queda protegida cuando menos hasta donde podemos decirlo la única manera objetiva y absoluta de saber si la gente está protegida o no contra COVID-19 sería infectarla intencionalmente con SARS-CoV-2 y eso nadie lo va a hacer ahí está tan loco además es ilegal y con buena razón pero lo que sí se puede estimar es qué tan buena sería la respuesta de estas personas ante la presencia del virus original midiendo la cantidad de anticuerpos por mililitro de sangre y además tipificando a los anticuerpos hemos dicho en otras ocasiones que los anticuerpos estas proteínas que se pegan de manera muy selectivamente a las proteínas que se encuentran en la parte exterior de los agentes infecciosos a veces se pueden pegar en un virus o en una bacteria sin desactivarlos hay un tipo particular de anticuerpos que son los anticuerpos neutralizantes que son los que al pegarse a la gente infeccioso lo inactivan es posible medir esto en el laboratorio con razonable claridad lo que se encontró en estos casos es que la vacuna genera un nivel elevado de anticuerpos neutralizantes y que esto lo hace prácticamente de la misma manera en personas de 20 años y en personas de 70 el único ajuste que es necesario hacer para las pruebas de fase 3 que están por comenzar sería utilizar la dosis alta la de 100 microgramos en lugar de la de de la dosis pequeña que habíamos mencionado antes la de 25 microgramos esto usted ni lo nota las jeringas que se utilizan para inyectar el principio activo de la vacuna llevan la misma cantidad de líquido y se ven los líquidos igualitos la diferencia entre la dosis de 100 microgramos y de 25 microgramos es absoluta total y completamente indistinguible al ojo humano solamente se puede detectar con instrumentos muy sensibles así que esta dosis grande entre comillas de vacuna es en realidad ridículamente pequeña los efectos secundarios son hasta el momento todos menores y además son predecibles también como hemos comentado en otras ocasiones los efectos normales de muchas vacunas involucran una sensación como de que va a tener usted un resfriado escalofríos algo de fiebre dolor muscular esa molestia que usted ya conoce se toma usted el medicamento que le receta el médico que probablemente será paracetamol por ejemplo y en cuestión de un par de días quede usted libre de los problemas todo parece indicar entonces que en cuestión de pocos meses vamos a contar con cuando menos dos vacunas esta va por buen camino faltará por ver cómo le va en la fase 3 esta vacuna por cierto fue igual tal que la vacuna de AstraZeneca y Oxford y otras vacunas que están en camino han sido probadas con animales de laboratorio que se sabe que se pueden enfermar de SARS-CoV-2 con el virus SARS-CoV-2 te toman monos resus macacos les inyecta bueno primero si usted toma macacos normales y les pone en la nariz una dosis fuerte de SARS-CoV-2 se enferman si usted les pone la vacuna se espera un tiempo y luego les pone esa dosis que infecta enferma a los macacos no vacunados los macacos no se enferman es un buen indicio de lo que puede ocurrir con nuestro cuerpo porque el sistema inmune de los macacos es muy similar al nuestro bendita sea la evolución si la teoría de la evolución no fuera cierta no podríamos esperar que nuestros sistemas inmunes se parecían tanto a los de los simios y no podríamos hacer estos experimentos que nos permiten desarrollar vacunas con confianza para aquellos que todavía se sienten molestos con la teoría de la evolución bueno total regresando al al punto no solamente hay una vacuna que va por buen camino hay varias vacunas que realmente están mostrando en pruebas en seres humanos que son seguras y que producen resistencia contra la enfermedad será necesario esperar a que la gente que participa de estas pruebas empiece a hacer vida normal a ver si se enferma de COVID-19 y si se enferma a ver si se enferma gravemente una vacuna puede impedir la infección por completo que es lo más probable o puede hacer que la infección se vuelva siempre leve incluso una vacuna que redujera la intensidad de los ataques de COVID-19 a los de una gripe común en todo mundo sería una verdadera bendición total vamos por muy buen camino afortunadamente las vacunas de nueva tecnología ya probadas en seres humanos como esta están respondiendo como se esperaba están generando una resistencia medible además con muy pocos efectos secundarios son vacunas seguras recuerde la recomendación de siempre tenga paciencia dele tiempo a la ciencia para hacer su trabajo hay cosas que se pueden apurar cosas que no el montar los experimentos el proveer material para los laboratorios etcétera se puede acelerar el conseguir gente que sepa cómo trabajar en estos laboratorios no es tan fácil y finalmente la espera necesaria para saber si la vacuna realmente protege y por cuánto tiempo no puede cambiar así que de nuevo tenga paciencia y mientras tanto manténgase usted y mantenga a su familia lejos de esta amenaza siga las recomendaciones de las autoridades de salud tranquilícese recuerde la recomendación de siempre tenga paciencia hay cosas que se pueden acelerar y cosas que no se puede acelerar el trabajo del laboratorio para construir la vacuna diseñar los experimentos etcétera la aplicación del principio de la vacuna y el esperar un tiempo para ver si la gente se enferma o no ese tiempo no hay forma de recortarlo tenga paciencia y piense que muchas de las mejores mentes del planeta están trabajando por usted y por su familia mientras tanto haga caso de las recomendaciones de las autoridades de salud para mantener a usted y a su familia lo más lejos posible de esta amenaza de las autoridades